Escuchen ese sonido de los pajaritos, porque esto es Toronto, un lugar perfecto para vivir, pero no para mi En este video les voy a mostrar cosas que me cagan de Toronto Antes de que me critiquen, quiero decir que Toronto es muy genial, muy padre Pero como todos los lugares tiene sus pros y sus contras Y en este video voy a hablar cosas que me cagan de Toronto Una de las cosas que realmente me cagan, me cagan, me cagan, es el transporte público Aunque parece que sea bueno, déjenme decirle que es demasiado lento A pesar de que tienen una aplicación donde ustedes pueden ver exactamente a que horas llega tal camión Es muy tardado, por X o por Y, siempre hay algo que no está disponible y eso hace que te atrase Realmente me cagan Otra cosa que me cagan de aquí de Toronto es el clima Y no me dejaré mentir los que viven aquí Algunas veces está nevando, unas veces está lloviendo, como ahorita Y otras veces incluso está asoleado Yo no entiendo por qué Ayer, ayer estaba asoleado, estaba rico como para ir a la playa Realmente está lloviendo ahorita La tercera cosa que me cagan de aquí de Canadá es precisamente el internet Aunque no lo crean, el internet me caga En especial YouTube Y es que siempre cuando vas a poner un video, siempre hay un puto comercial Un chingado comercial Y antes de terminar el video que estás viendo Aparece otro pinche comercial Y es algo que realmente irrita Me caga, me caga YouTube de Canadá Otra de las cosas que me caga de aquí de Toronto Es precisamente el olor a mota, a marihuana, a droga O como le quieran llamar En todos lados pueden sentir el olor a mota Y eso es, como lo había dicho antes Que aquí es legal Puedes estar en la calle, puedes estar fumando Ahorita precisamente me encontraba de este lado Y la gente estaba fumando mota Tuve que salir de ahí Pero el olor a mota es algo que me caga de Toronto Cuyos, otra cosa que me caga de aquí de Toronto Es precisamente la comida A pesar de que hay varios restaurantes latinos En mi caso yo soy mexicano Hay varios restaurantes mexicanos Sin embargo la comida no es lo mismo Estamos en un restaurante mexicano Y solamente estoy esperando la comida Ordené unas enchiladas verdes Y vamos a ver que onda Y ya llegaron mis ricas enchiladas Y vean para empezar Tiene poquito pollo Otra cosa que no me gustó Es que la salsa está muy aguada La intención está muy buena Pero la comida no es la misma que lo tradicional Otra de las cosas que me caga de Toronto Es que todo, todo, todo está caro Es que si amigos Todo aquí en Toronto es muy caro Empezando nada más por el transporte Que te vale 3 dólares con 50 Unos 70 pesos mexicanos Un solo pasaje A la comida Quitando en cuenta que tienes que comprar la leche Quitando en cuenta que tienes que comprar el pan Quitando en cuenta que tienes que pagar la renta Una de las cosas que no me gusta Es que Toronto es muy, muy caro Bueno cuyos Con este día lluvioso me despido Espero que les haya gustado el video Si les gustó por favor Compártelo en sus redes sociales Y si no saben que no hay pedo Toronto es muy genial para vivir Yo amo Toronto Pero amo más México Y como todas las ciudades Tiene sus pros y sus contras Nos estamos viendo cuyos Ancillo le den O rayos Sigue lloviendo Bye